Hola estimado público, esperando que se encuentren muy bien. En este video, como ustedes pueden ver por el título, les traigo la cata de este licor, de este whisky. Que es, perdón, Passport Scotch. Este es un whisky, de Malta, producido por Pernod Ricard. Me parece que fue mezclado originalmente por Jimmy Lang en los años 60, después de haber adquirido un par de destilerías. Naturalmente, pues siendo un Plen de Scotch, pues podemos esperar un carácter más bien dominante del grano. En vez de la Malta, en vez de los whisky de Malta, y un carácter más bien aborbonado. Entonces, pues, vamos a servir. Aquí tengo mi copa de Bacardí. Pequeña cantidad. Este whisky, pues igual es bastante económico. Estará por alrededor de los 200 pesos aquí en México. Una botella de 700 mililitros. Y, siendo este costo económico, podemos asumir que tiene unos whisky de unos 5 o 6 años de edad, ¿no? Entonces, pues mezclando un poco. Las lágrimas caen lentamente. Tienen una viscosidad considerable. Entonces, pues esto nos da a entender que el destilado tiene bastantes aceites, ¿no? Aceites de ya sea de los granos o de la Malta, ¿no? Y, ¿qué oliendo? Puro de nariz. Tiene una quemadura alcohólica naturalmente bastante... Bastante prominente, ¿no? Pero, fuera de eso, pues, se percibe... Débilmente el carácter de... Ya sean estos granos, un carácter como frutos frescos, como manzana fresca. Manzana verde. Cierto tono como especias. La vainilla. Igual, pues, le encontré un tono ligeramente medicinal. Una tonicidad, así, entre la madera. Y casi llegando al humo. De... Y, pues, de hecho, eso me sorprende, ¿no? Porque los whisky de Chivas Regal... Tienden a carecer casi totalmente de humo, ¿no? Tienden, perdón, a poseer una tonicidad bastante delicada, ¿no? Y sutil. Tal vez cierto tono a tabaco seco. Estas notas frutales, ¿no? Vainilla. Aunque realmente lo que me interesa es... Llegar a... A la boca, ¿no? Y, bueno, pues, puro... Puro en boca. Salud. Ok, bueno. En boca es... Algo astringente, algo agresivo. Pero, pues, realmente no... No significa que sea malo. Solamente es una... Una nota de cata bastante distinta, ¿no? En algunos otros whiskies le percibo como en el fondo el carácter de Chivas Regal. Es como si probaras Chivas 12 más joven, ¿no? Es muy especiado, ¿ok? Es muy especiado. Tiene una nota predominante de canela. Que está presente desde el inicio en la boca, en la lengua. Y que en el retrogusto permanece, ¿no? Es bastante cálido. Igual tiene cierto amargor. Entonces, pues, esto otorga una nota como de chocolate amargo. Déjame poner otro poco. Se siente ahí como en el fondo el carácter este medicinal del whisky escocés. Tan típico, ¿no? Pues, tiene nuevamente estas notas, ¿no? Se percibe un amargor así en toda la boca. Las notas como chocolate amargo, tal vez un poco de cuero. La tonicidad nuevamente que tiene es un roble delicado, pero... Mi gusto se va más como para el tabaco. No llegando al humo o al cuero, pero... Pero sí tiene como cierta... Cierto tono de tabaco, ¿no? Su retrogusto... Presenta unas notas muy ricas de... De vainilla, un poco de roble y mucha canela, ¿no? La canela es la nota predominante del retrogusto aquí en garganta, ¿no? Es bastante vainillado. Igual le encuentro digno de comentar este whisky, pues, naturalmente se esperaría que se mezclara, ¿no? En vez de consumirlo solo nuevamente por esas notas bastante pesadas o fuertes que tiene. Sin embargo, encuentro digno de comentar un par de cosas. La primera que encuentro digno de comentar es que... Pues, el que tenga estas notas tan fuertes a la canela, al chocolate amargo... Pues, tal vez no podrían ser para todos y... Pues, nuevamente... He visto que a algunas personas les desagrada bastante este licor, pero yo no considero que sea malo en lo absoluto, ¿no? A mi gusto es como un buen whisky para mezclar, pero a la vez está tan bien concebido la mezcla... Que me parece que podría ser un excelente licor para... Para probar solo, ¿no? En algunas ocasiones. A mi me gustaría mucho... En alguna bebida... En algún cóctel caliente, un café irlandés, ¿no? En invierno. O nuevamente solo. Solo, totalmente solo en invierno. Por estas notas ricas de canela, ¿no? Que tiene. Porque tiene como este carácter así, amigo. Esto muy navideño, como la manzana canela, ¿no? Y nuevamente este retrobusto muy cálido que te calienta la garganta. Ahí, de hecho, en el fondo creo que le apareció una notita de cuero muy rica, ¿no? Un cuero muy fino. Como si fuera un... Un artículo muy fino, ¿no? De cuero... Algo engrasado, podría decir. Se sintió casi como un cuero de... De un perfume, ¿no? Pero sí, pues nuevamente ese es... Ese es uno de los puntos que... Que no lo considero de mala calidad en lo absoluto. Se puede tomar muy bien mezclado. Y pues contrario a lo que se podría creer... Pues estas notas, aunque sean bastante agresivas... Pues me parece que son bastante útiles, ¿no? En el recurso de la cata... Para meterse otros licores más complejos, ¿no? Que, pues, licores de mucha más añada y mucho más costo... Tienen, pues, a final de cuentas estas mismas notas. Entonces me parece que Passport Scotch es un buen... Perdón, un buen whisky para empezar, ¿no? A catar estas cosas. Y en segundo lugar, pues... Mezclado con refresco de cola, sorprendentemente... Este carácter tan típico escocés que tiene... Escocés joven, con mucha potencia, mucha pegada... Mezclado con refresco de cola se le desvanece este carácter, ¿no? Porque... Queda muy bien para cocteles. Eso también es una bondad muy grande, una nobleza que le veo a este licor en particular. Que mezclado con refresco de cola parece como si fuera borbo, ¿no? Casi. Está muy bien balanceado estas dos partes del lado escocés. Estas notas medicinales y frutales del Jerez. Las especies así muy fuertes. Y por otro lado, el lado este... Avainillado muy dulce, azucarado a la melaza, ¿no? Del borbon a la vainilla. Y nuevamente por eso me parece algo bastante interesante. Realmente mi línea final acerca de este destilado... Pues por el precio es excelente. Es un licor excelente, francamente. Nuevamente... Tomarlo solo... Pues puede ser una experiencia bastante constructiva, pero... Pero algo fuerte, algo complicada. Tal vez no para todos. Perdón, es que tenía un perfume atomizado en este... En este papel. Una disculpa. Sí, pues nuevamente no considero que este licor solo sea para todos, pero... Lo considero un muy buen whisky. Por su precio, pues, excelente. Porque yo francamente preferiría este destilado... Muy por encima de algunos otros, ¿no? Como un whisky para cautelería es excelente. Como un whisky solo... Ya nuevamente buscando estas experiencias más... Más fuertes. También es excelente. Naturalmente, si quieren algo más refinado... Bueno, si quieren algo con más humo, más tonicidad... Pues recomendaría Johnny Walker. Si quieren algo, por otro lado, más suave, más dulce... Pues naturalmente recomendaría Chivas Regal de 12 años... O algunos de los Chivas Regal... Curados en barrica de coñac. Pero... Me parece que es un whisky digno de tener en cualquier colección. Y... Y que, pues, tomando en cuenta esta versatilidad que posees... Un licor muy bueno, tanto como para la hotelería... Como para cata... Cata... Semi-profesional, ¿no? Y... Pues me parece que eso sería todo por el video de hoy. También voy a grabar ahorita la cata de... De San Camino. Y... Y pues realmente muchas gracias por verme. Espero les sea de ayuda este video. Y... Sin más que decir por el momento, hasta pronto. Y un gran... Gran abrazo hasta donde estén. Muchas gracias.